Suárez y Dembélé lesionados, Griezmann no arranca y Neymar que no llega. Entre tanta mala noticia para los fans del Barcelona, ver a Messi trabajar así para volver cuanto antes es la mejor noticia. El argentino ha entrado en la última fase de su recuperación y sigue trabajando sin descanso sobre la arena. No obstante, el crack azulgrana sigue sin entrenar todavía con el resto del grupo y su participación en el duelo contra el Betis, aunque no está descartada, está en duda. Aunque visto lo visto, si fuera por Messi, estaría hasta de inicio. De todas formas, quedan días por delante y con el 10 azulgrana una cosa es segura, todo es posible.